Gerardo Tata Martino oficialmente deja de ser el director técnico de la selección de fútbol mexicano masculino. El argentino Gerardo Tata Martino, entrenador de México, anunció que su contrato con la selección nacional venció cuando el árbitro pitó el final. El equipo le ganó a Arabia Saudita, pero quedó eliminado del Mundial. Las palabras de Tata Martino tras la eliminación de México en la fase de grupo de Qatar 2022. Yo soy el responsable de esta decepción que tenemos hoy. Mi contrato con la FMA se venció cuando el árbitro terminó el partido y no hay nada más. Fueron las palabras de Tata Martino tras anunciar su renuncia de la selección mexicana en el día de hoy tras la victoria de México ante Arabia Saudita, pero que lamentablemente los deja fuera del Mundial de Qatar 2022.